La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Vamos entonces a los últimos versos del capítulo 5 de Romano. Romano 5, versículos 20 y 21, dice pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, que dice, sobreabundó la gracia, aleluya. Verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Mediante Jesucristo Señor Nuestro, diga Señor Nuestro, Dios bendiga su palabra, puede tomar asiento mis hermanos. Pablo emplea los contrastes, está hablando así como, así también, así como el pecado entró por un hombre, Adán, el primer Adán, y el pecado, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así también la vida entró por un hombre, el segundo Adán, Jesucristo. Amén. Y aquí está hablando de la muerte como fruto del pecado. Pero así como la muerte entró por el pecado y reinó a través del pecado, así también la vida reinó por la gracia del Señor Jesucristo. Como dice el verso que leímos, es el pleno cumplimiento de la justicia de Dios. O sea, no se saltaron las talanqueras, el Señor no tomó atajos, Él cumplió la palabra. Si la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, alguien tenía que tomar ese lugar y ser juzgado por el pecado. Y Jesús toma nuestro lugar y muere en una manera justa por todos nosotros. Su muerte entonces satisface la justicia de Dios. Es por eso que cuando Dios nos ve a través de Cristo, habiéndose satisfecho su justicia, nos ve como justos. Recuerdan el capítulo 5 de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo entonces está diciendo que el pecado abundó, fue descubierto por la ley que introdujo Dios en su pueblo. Y esa ley ha venido a ser como un espejo, o yo diría que como una lupa, una lupa que aumenta, ¿verdad? Cuando usted no ve bien, usted pone la lupa y se agrandece lo que usted está viendo, lo que usted está leyendo. La ley es como una lupa que hace ver con claridad nuestras flaquezas, nuestras miserias, nuestras debilidades. No hay sentido de inocencia ante la palabra de Dios. Dios nos expone, nos desnuda y Pablo está diciendo que esa ley ha revelado el pecado y dice que el pecado abundó. Algo abundante, el pecado abunda no solo en nosotros como personas, sino también en todo el mundo. Toda nuestra cultura actual, llamada postmoderna, está influenciada por el sistema de pecado, de desobediencia a todo lo establecido por Dios. El pecado abunda entonces en la cultura que impera. Se manifiesta, por ejemplo, en la tolerancia. Entonces, nos lleva a tolerar todas las cosas. Lo bueno, pero aún lo malo terminamos tolerándolo. Vi una imagen en internet, en Facebook, de un niño muerto, morir, muerto ya, en una acera. Y una familia tomada de la mano pasando como que si nada estuviera pasando. Tolerancia, maldad, violencia. Todo lo que estamos viviendo en nuestros tiempos es la influencia del pecado. El pecado abunda entonces, tanto así que permea las estructuras de poder de un Estado. Permea y domina en las decisiones que toman nuestros gobernantes. El pecado es terrible. El pecado abunda, dice San Pablo. Abunda en nosotros, por supuesto. No hay ni un solo inocente. Por naturaleza, nosotros somos pecadores. Pablo ya lo venía diciendo. Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo dice claramente, todos somos pecadores. Un predicador enseñaba esta verdad ante una multitud y decía, todos somos pecadores. Y una persona se paró y dijo, no, yo no me trago eso, predicador. Y el predicador le dijo, no, es que no necesitas tragarlo, ya lo tienes adentro. El pecado no es lo de afuera. El pecado es un problema interior. La forma como nos vestimos no nos hace santos o pecadores. Porque el pecado no es una situación externa, exterior. La religión hace que el pecado sea exterior. Y la religión juzga a la persona por su forma de vestir. Una ocasión, estaba con unos amigos de bachillerato y ellos me invitaron. A mí siempre me ha gustado la música rock. Y entonces, bueno, yo andaba con ellos en mala junta, escuchábamos música satánica. Obviamente al recibir a Cristo ya yo me dejo de todo eso, ¿no? Pero entonces nos escribimos y nos encontramos por Facebook. Y entonces, oye, Ascanio, usted sabe que uno se llama, es por los apellidos. Y me dicen, oye, Ascanio, tú te perdiste. ¿Cómo que estoy perdido? Claro, más nunca, desde que estás en la iglesia, más nunca te juntaste con nosotros. Y entonces, yo para no entrar en discusión con ellos, bueno, tienes razón. Vamos a hacer una cosa, vamos a encontrarnos, vamos a vernos. Miren, ¿dónde nos vamos a ver? Allá en Chacaíto. Bueno, está bien, en la plaza Luis Brion. Y entonces acordamos un sábado vernos allá. Entonces yo, y Natalí, mi esposa, me ve salir con una chaqueta de cuero, ¿no? Y me dice, ¿para dónde vas tú vestido así, Luis? Yo, no, es que me voy a ver con unos amigos de antaño. Pero ellos son una pila de rockeros. Y si yo me voy con una corbata, me van a decir que estoy loco. Que no, no, mírte, este no tiene nada que ver con esto, lo perdimos, en fin, ¿ve? Entonces, ¿cuántos saben que el Señor nos llama a identificarnos con los pecadores? Identificarnos no es perder la identidad. Una cosa es identificarnos y otra cosa es perder la identidad, ¿ok? Entonces, a veces somos, a veces nosotros mismos edificamos murallas de separación con nuestros familiares y con nuestros vecinos. Aún nuestra manera de vestir puede ser una barrera. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que enfriar la cosa, tengo que romper el hielo después de tantos años que no veía a mis amigos, no me puedo aparecer vestido, sino por lo menos con una chaqueta de cuero. Y así lo hice. Me puse mi blue jean y me puse mi chaqueta de cuero. Y nos encontramos, y eso fue un abrazo y, bueno, risas recordando las cosas del pasado. Y, brome, empezamos a hablar, ¿y qué estás así? Entonces les conté el tema de la fe, la iglesia, el servicio a Dios, todo lo que Dios ha hecho conmigo. Y yo sorprendido porque, pero estábamos compartiendo tan amenos allí. Y entonces, bueno, como uno está en la calle, pasó una hermana que me conoce hace años y me saluda muy alegremente, pero me llama aparte. Ven acá, hermano. Entonces me dice, hermano, tú estás apartado del Señor. Y yo lo que hice fue reírme, así como usted. Y yo, no, hermana, tranquila. Lo que pasa es que estoy con unos amigos míos que son rockeros y como mínimo yo tenía que ponerme una chaqueta, pues, pero todo está bien, hermano. La fe, el espiritualómetro está arriba, no está abajo. Entonces, porque somos así, hermano. Pensamos que el pecado es una cuestión exterior. Es algo más bien interior. Tiene que ver con la actitud, con lo que se siente aquí adentro. La temporada pasada, cómo disfruté en el estadio universitario de un juego Caracas-Magallanes, con mis primos, con los vecinos. ¿Y cómo cree usted que yo iba a ir al estadio a un juego Caracas-Magallanes? ¿Con una corbata? No, me puse mi camiseta de los gloriosos leones del Caracas, hermano. Y ahí estaba, ¡eh! Victorioso. Y no, no, uno de los compañeros también tenía la de los Magallanes. Ahí estábamos caraquistas con Magallanes, pero disfrutando sanamente. Entonces, como me pasó en Chacayito, también me pasó ahí en el estadio. Había un poco de evangélicos ahí de aquí de la iglesia de las Acacias. Y me vieron así, me vieron raro al principio, pero después se alegraron porque ven que es una situación, a veces nos cuesta entender eso. Y como yo por lo menos estaba tomando Polar bien fría, o sea, Malta Polar, escuche bien. ¿Ustedes creen que la Polar solo hace cerveza, hermano? Hace una rica Malta. Yo me estaba tomando mi Maltica Polar bien fría ahí, sabroso, disfrutando mi juego Caracas-Magallanes. Pero el pecado es una situación del corazón, algo de nuestro ser interior. Y nosotros a veces, hermano, juzgamos a la gente por lo que estamos viendo exteriormente. Pero Pablo dice, todos hemos pecado. Nadie es inocente. Y tampoco pecamos porque cometemos pecado. Nadie se hace pecador porque roba. Él roba porque ya es pecador. Nadie es pecador porque miente. Él miente porque ya es pecador. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. No es un trabalengua. Es simplemente que el pecar es parte de nuestra naturaleza. Un domingo aquí yo les hablaba de la fábula del cerdito, que lo bañaron todo bonito, hasta un lacito le pusieron la mejor colonia. Pero después cuando vio el primer charco, se sacudió y se sentía feliz. Porque era su naturaleza, hermano. Así somos nosotros. Somos inclinados, ¿verdad? Les conté la fábula también del alacrán que se montó sobre el sapo y terminó pullándole. ¿Por qué me pullas si yo te ayudo? Es que es mi naturaleza, le decía el alacrán. Somos pecadores entonces, de naturaleza. Fuimos concebidos en pecado, en una naturaleza pecaminosa, mis hermanos. Es algo interior, más que exterior. Estamos, hermanos, en las manos de Dios. Él puede hacer con nosotros lo que quiera. Pero gloria a Dios, que Él resolvió ese problema, cargando toda nuestra culpa sobre uno solo. Él se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Cargó tu culpa, mi culpa, la culpa de todos nosotros. Ese pecado fue tan grande que lo dobló hasta morir en la cruz. Entregó su vida en amor por todos nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él solo fue capaz de cargar la culpa de todos nosotros. La gracia que sobreabunda. Aunque abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Toda la maldad, todo el pecado que llena nuestro corazón, nuestra naturaleza, nuestra familia, nuestro vecindario, nuestra ciudad. Todas las estructuras de poder, las distintas esferas de influencia de la sociedad. Que están contaminadas por el pecado. Todas son juntas, quedan pálidas, quedan insignificantes. Ante la grandeza, la belleza y el poder de la gracia de Dios. ¡Aleluya! Gracia abundante, sobreabundancia en la gracia. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. La gracia reine. ¡Aleluya! ¡Amén! Venga a tu reino, clamaba Jesús. Venga a tu reino, la oración del Padre Nuestro. Venga a tu reino, nuestro corazón. ¿Qué significa reinar? Significa gobernar. La oración del Padre Nuestro, la petición de Jesús es esa. Gobierna aquí en la tierra. Es un gobierno que comienza primero en nuestro corazón. Ven Señor a gobernar en mi vida. Que mi vida ya no la gobierne yo. Que la gobiernes tú, Señor. Que tú seas el gobernador de mi vida. Ven a reinar en Caracas. Ven a reinar en Venezuela. Ven a reinar, Señor Jesús. Venga a tu reino. Que la gracia reina por la justicia que es Cristo. ¿Para qué? Para vida eterna. Mediante el mediador Jesucristo. El Señor, el Señor, el dueño, el amo absoluto, el supremo, el gobernante, pero no del universo. El Señor nuestro. El Señor nuestro. Aplicamos su poder para gobernar, para dirigir, para señorear a nuestra propia vida. Ese es el deseo. Esa es la exhortación del apóstol Pablo. Pero quiero llamarles la atención a un episodio en el ministerio de Jesús. Y quizás ilustra un poco esto que estamos hablando, que Pablo está enseñando en Romanos 5. Se trata de lo que sucedió en Juan capítulo 8. Capítulo 8 de San Juan, desde el verso 1 en adelante. Un episodio clásico del Evangelio, cuando Jesús perdona a la mujer adúltera que iba a ser apedreada. Vamos a ponerlo en la pantalla, por favor, para que todos tengamos esa referencia. Juan 8, versículo 1 en adelante. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a Él y sentado, Él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Verso 9, verso 9, por favor. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos, uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¡Aleluya! Tremendo episodio, tremendo encuentro de una mujer pecadora con el Salvador del mundo. Esta es una mujer culpable. Pero aquí Jesús no está haciendo un juicio de valor en cuanto a la sexualidad. No está poniendo a la mujer como la que siempre cae en descrédito o en desgracia. Está mostrándonos lo terrible de la naturaleza humana. Que no discrimina entre hombre o mujer. No es la mujer culpable. Es el hombre en su naturaleza culpable. Somos tú, soy yo. Somos todos nosotros representados en aquella mujer que traen a los pies del más santo de todos los santos. Por eso le llaman la rosa de Sarón. La rosa de Sarón es pura, es limpia. Así es Jesús. Y exponen la culpa de aquella mujer que había pecado ciertamente. Jesús no está aminorando la acusación. El adulterio sigue siendo adulterio. No es sencillamente una aventura. No es un rato de diversión y ya. La palabra de Dios es invariable. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Pero ante esa terrible realidad, condición que aprisiona a aquel ser, a aquella mujer. La Biblia no dice cómo se llama precisamente para hacernos reflexionar a nosotros mismos. Ante aquel cuadro de probable, de juicio, ¿qué hace Jesús? Dice la Biblia que Él se inclina a la tierra y escribe. Aleluya. No es una actitud de dejadez, de no me importa lo que está pasando. No es una actitud de rechazo a los acusadores. Es una actitud que nos recuerda lo que Él hizo por nosotros. La Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. En medio de la gloria está allí con el Padre, coronado de gloria y de majestad. Viendo nuestra condición, Él se inclina al mundo para salvarnos a nosotros. Aleluya. Para que tú y yo tengamos la misma experiencia del Rey David. Cuando decía en el Salmo 40, pacientemente, esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Esto lo verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Fue la experiencia del Rey David. Puede ser tu experiencia y la mía también. Si esperamos con paciencia la bondad del Señor. Es la bondad de Dios inclinándose a nuestro favor. Aleluya. No sé cuál es tu condición en esta tarde. No te conozco, pero aquí hay uno que te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre. Él conoce lo que aprisiona tu alma. Él conoce todos y cada uno de tus pensamientos. Él conoce la raíz de tu angustia, la raíz de tu ansiedad. Él sabe que es aquello que te desvela, que te hace llorar en silencio. Que mientras ríes estás llorando por dentro. Él conoce la cruz que te ha tocado cargar a cuestas. Pero en este momento Él no es indiferente ante tu condición. Él te mira con ojos de amor, con ojos de misericordia. Y como lo hizo ante el episodio de la mujer en Juan capítulo 8. En el día de hoy, Él se inclina en la iglesia a las acacias. Y se inclina justo donde tú estás para extenderte su gracia. Que es más abundante que tu culpa. Que es más abundante que tu pecado. Que es más poderosa que tu más terrible debilidad. Él quiere restaurarte en esta tarde. Él quiere sanarte, sanarte tus emociones. Sanar tu espíritu, sanar tu alma. Para que tu vida comience a rejuvenecerse otra vez. Para que recuperes esa brillosa sonrisa. Para que tus labios puedan decir alabanzas a nuestro Dios. Él se está inclinando a donde tú estás en esta tarde. Aleluya. Alabado sea Dios. Nos podemos preguntar. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? ¿Por qué se inclina como se inclina? Dice el texto que leímos. Que Jesús estaba escribiendo en la tierra. Muchos se preguntan. ¿Qué es lo que Jesús escribía? Y han escrito libros y teólogos han teologizado. Y dice, ¿qué estaría escribiendo? Yo me atrevo a pensar. ¿Sería que estaba escribiendo? Acuérdense que los que estaban acusando no eran cualquier loco. Que estaban por ahí en una esquina. Mira, vamos a acusar a esta pobre mujer. No, eran unos doctores de la ley. Eran unos tipos que sabían la palabra al revés y al derecho. Y como ellos estaban viniendo por la palabra, por lo mínimo Jesús les estaba respondiendo en la tierra por la palabra también. Y quizás estabas poniendo ahí Levíticos 20.10. Ah, tú me vienes con esto. Toma esto pues. Levíticos 20.10. ¿Sabes qué dice Levíticos 20.10 hermano? Que cuando una mujer es sorprendida en adulterio. No solo ella, sino también el hombre tenía que ser apedreado. Entonces, ¿dónde estaba el hombre ahí en ese episodio? ¿Dónde estaba? Porque estaba la mujer sola. ¿Me entienden? Entonces, Jesús los iba a agarrar por su misma ley. La ley dice que había que apedrear a la mujer, es verdad. Pero no solo a ella, al hombre también había que apedrearlo. Entonces, ellos estaban faltando a la ley con la cual querían tentar a Jesús. Ellos no se dan cuenta que cuando ellos iban, ya Jesús venía de regreso hermano. Porque Él es el alfa y la omega. El principio y el fin. Dale un aplauso al verbo de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No sé, quizás los diez mandamientos. Bueno, por lo menos los tres primeros, los cuatro primeros mandamientos. Una vez los escribió en piedra, en el monte Sinaí. Y ahí estaba Jesús escribiendo. Lo cierto es que insistiendo estos hombres religiosos ante la paciencia de Jesús. Jesús, Jesús entonces, se levanta, se incorpora para decir solo una frase. Aquel de vosotros, aquel de vosotros, que esté libre de pecado, que lance contra esta mujer la primera piedra. Entonces, la palabra de Jesús, aleluya, despierta la conciencia de todos estos religiosos. Y aquellos religiosos, al ver sus conciencias despertadas, sus conciencias comenzaron a acusarle. Y a sentir que ellos quizás eran más pecadores que la propia mujer a quien estaban acusando. Que ellos lo que estaban haciendo era proyectar su propia condición. Cuando alguien está siempre acusando a otro. No, que aquel, no, que está realmente proyectando su propia condición. Alguien dijo una ocasión, cuando alguien señala a alguien con el dedo, tres dedos le están señalando a él. Así le pasó a estos doctores de la ley. Estaban acusando a esta mujer. Pero entonces la palabra de Jesús despertó su conciencia. Y entonces se dieron cuenta de que eran unos caraduras. Y entonces no tenían la cara para estar allí. Y uno a uno comenzaron a irse y a lanzar las piedras al piso, avergonzados. Hasta que quedó eso totalmente solo. Aleluya. Y está Jesús y le dice a la mujer, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron todos los que te acusaban? Y la mujer está allí y levanta los ojos y dice, no, se han ido todos. Y Jesús le dice, ellos no te condenaron. Yo tampoco te voy a condenar. Y le da luz verde, vete. Pero no peques más. Aleluya. Amén. Eso fue lo que quiso decir Carbart. Uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos. Alemán dijo, ama a Dios y haz lo que quieras. Eso fue, Jesús le dijo eso. Bueno, ahora sigue tu camino, una vida nueva, pero no peques más. Ama a Dios y haz lo que tú quieras hacer. Vete y no peques más. Era abundante el pecado sobre aquella mujer, pero sobreabundó la gracia poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios tiene ese poder especial para despertar nuestras conciencias. Aleluya. Quizás esta palabra en esta tarde está despertando su conciencia. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.